La Mesa Directiva del Senado, en cabeza de la segunda vicepresidente, la senadora Angélica Lozano, realizaron el cuarto y último foro en la ciudad de Medellín, denominado Medio Ambiente en el Plan Nacional de Desarrollo. A este evento asistieron representantes de diversas instituciones dedicadas a cuidar los recursos naturales. Durante varios días, la Mesa Directiva del Senado hizo presencia en algunas regiones del país con el fin de socializar puntos del Plan Nacional de Desarrollo que afectan a la ciudadanía. En esta oportunidad, la segunda vicepresidente del Senado, Angélica Lozano, se dirigió a la Universidad CES en Medellín y desarrolló el cuarto y último foro regional, tratando temas medioambientales. Hay algunas cosas positivas, buenas, que celebramos en el Plan de Desarrollo, que se cree, por ejemplo, el Consejo de la Deforestación es bueno, ahora vamos a criticar, o los defectos, pues que Colombia, en lugar de adoptar una meta de deforestación ambiciosa para contenerla, eliminarla, reducirla, como que en el Plan de Desarrollo nos dimos la licencia de obtener un cupo, deforestemos hasta 200.000 hectáreas. Eso está mal. Asimismo, el representante Nicolás Alveiro Echeverry explicó cómo fue el estudio y aprobación del Plan Nacional de Desarrollo y le propuso a la senadora trabajar de la mano para sacar adelante proyectos de ley que protejan el medioambiente. En el artículo séptimo, lamentablemente, no lo votaron, pero ahí había un régimen de adjudicación de áreas de reserva que le impedía a los baldíos hacer uso de esas áreas de reserva. Ahí nos queda el reto, senadora, de presentar el proyecto de ley. Otros actores que intervinieron durante el evento fueron Andrés Pareja, docente e investigador de la Universidad CES, Diego Zapata, quien representó el colectivo Aire Medellín, Adriana Pérez, del Pacto por los Bosques de Antioquia, y Ana María Vargas, subdirectora de Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible. La estructura empresarial es inadecuada, o sea, nosotros no podemos dejar un servicio público esencial que genera tantas externalidades tan costosas en manos de un privado desordenado. Y tenemos que la participación del sector ambiente en el presupuesto general de la nación es muy bajo y la tendencia es a que cada vez sea más bajo. Entonces, hay problemas grandes que resolver y hay poco presupuesto para hacerlo. Entonces, es, digamos, algo que evidenciamos como una necesidad a resolver en este Plan Nacional de Desarrollo. Por su parte, la senadora Angélica Lozano cerró la jornada explicando los proyectos de ley que se adelantan en el Congreso para mejorar los procesos de medio ambiente en el país. Estamos a punto para cuarto y último debate de un proyecto de calidad del aire. Iba a venir y canceló ayer el profesor Eduardo Berens, vicerrector de los Andes, que nos ayudó a liderar la redacción del proyecto. Ahí sí, como experto y como mesas de trabajo y demás. Y está para cuarto y último debate. Vamos a ver si les gusta o no qué tanto. Porque en el proyecto hubo desde las voces radicales o se prohíbe el diésel ya o no sirve de nada.